Con el tema de dispensa, los docentes presentaban su justificación mediante los certificados de historia clínica de cada uno y el Estado decidía si estaban o no para estar al frente de las aulas. Esto ocurrió también antes de finalizar la primera etapa y bueno, sabemos que tanto en Nación como en provincia se ha acelerado el proceso de vacunación, tal es el caso de que entre hoy y mañana hay un alto porcentaje de vacunación, me incluyo, me toca la segunda dosis y a muchos docentes el día miércoles ya están avisando que en el turno de la vacunación no van a poder asistir al trabajo porque está el segundo turno. Este es un pedido de la VPC que veníamos trabajando fuertemente y con respecto al tema vacunación hubo un memorándum también o una resolución del Estado Provincial donde los empleados estatales deben estar vacunados para cumplir frente a sus obligaciones. Todavía no tenemos el caso frente a educación pero sabemos que en el resto de las reparticiones aquel trabajador que no esté vacunado se le otorga una licencia sin goce de haberes. Todavía nosotros, repito, no nos ha tocado pero sabemos que hay una normativa que está prácticamente determinando esta situación. Nosotros creemos que el hecho de vacunarse es voluntario pero si perjudica al común y al colectivo de toda la ciudadanía nosotros decimos que tiene que ser un acto solidario, un acto realmente de comprensión de que la única alternativa que estamos teniendo para superar este flagelo es la vacunación. Es por eso que instamos a nuestros docentes a estar vacunados. La clase presencial absoluta llegaría, sabemos que depende de la evolución. Depende del organismo de salud. Está en el ánimo volver a dar clases con casi normalidad. Totalmente, yo pienso que lo hemos hablado un montón de veces, yo creo que todos los trabajadores tienen una especificidad y un profesionalismo en cada uno de sus trabajos. Bueno, los docentes fueron formados para estar en el contacto permanente con los alumnos. Esto de la presencialidad, la socialización que permite el acto educativo en un aula no es lo mismo que detrás de una pantalla. Entonces, el acto de aprender comunitariamente no es tan sencillo detrás de una pantalla, ya sea de una computadora o de un teléfono, que aprender todos juntos, ¿no? Porque yo creo que el docente aprende de las situaciones a diario que se viven en el aula y los chicos de lo que se brinda no tiene comparación, no hay un punto de comparación. Pero, obviamente que estamos contentos, obviamente que el docente se siente más cómodo porque fue formado para esto. Y esperemos que la situación epidemiológica lo permita y podamos salir rápidamente de esto porque todos necesitamos del contacto del otro, del abrazo, del reírnos juntos, de estar y compartir espacios. Y bueno, esto lo determinaba la escuela, ¿no? Y lo lindo de todo esto es que para nosotros los educadores quedó demostrado que si hay algo que es indispensable es la escuela en estos tiempos. ¡Gracias!